Hola amigos, pues esta es la carretera libre de Saucillo a Camargo Ay, como ven ustedes, esta mejor la libre que la autopista Como les iba diciendo, ahora cambiamos de ruta, vamos para Monterrey Vamos para Podaca, exactamente a Podaca no volvió Vamos para Podaca, vamos para Podaca, vamos para Podaca Podaca, vamos para Podaca, vamos para Podaca Uy, yo me acuerdo hace como 36, 37 años si circulábamos por acá Esta era la carretera vieja para ir a Torreón No ha crecido nada Adiós Adiós ¡Suscríbete! Aquí es la Cruz Chihuahua 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 Aquí se ponían a vender sus aguas frescas, raspados, de todo el bien acá. Los Nogales. La Cruz Chihuahua Acá en la estación La Cruz. Me acuerdo cuando corrían los ríos por acá, muy hermosísimo, ¿no? Ya todo está seco. La Cruz Chihuahua La Cruz Chihuahua La Cruz Chihuahua